Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Tras la detención de 46 pseudoautodefensas en el municipio de Huetamo, autoridades federales ingresaron este martes a los municipios de Arteaga y Tumbiscatío en la etapa de desmovilización de autodefensas que se planteó como plazo el 10 de mayo. Como parte del mismo plan, la madrugada del día de hoy, las fuerzas de seguridad pública del Estado y de la Federación continúan estas actividades ingresando a los municipios de Arteaga y Tumbiscatío. Lo anterior con la finalidad de realizar una revisión de los lugares. En encuentro con medios, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que al igual que estos sujetos detenidos en Huetamo, se han detectado varios grupos delictivos que operan en la entidad haciéndose pasar como autodefensas. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Sin revelar su identidad para no entorpecer las investigaciones, el Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, anunció la detención de tres presuntos implicados en homicidios de servidores públicos de las áreas de seguridad. El día de ayer fueron detenidas tres personas cuya identidad en este momento no podemos revelar por la secrecía de la investigación, a quienes se les atribuye diversos delitos, entre ellos homicidios de servidores públicos de las instituciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Local, con la finalidad de generar inestabilidad dentro de dichas instituciones. Castillo Cervantes dijo que a los detenidos se les detectaron objetos que dejaron al descubierto planes de nuevos ataques a funcionarios, así como robos y diversas actividades delictivas. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Más de 42.5 millones de pesos serán destinados para Michoacán durante este año para acciones de apoyo al empleo. En materia de becas de capacitación para el autoempleo y fomento a las actividades productivas, aseveró el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. A través del Servicio Nacional de Empleo este año vamos a destinar 40 millones de pesos a eso que están viendo ustedes el día de hoy. Apoyos en capacitación, en becas, en autoempleo, en fomento para las actividades productivas. Durante gira de trabajo por Apatzingán, informó que en el marco del programa Michoacán Juntos lo vamos a lograr, se han invertido 15.2 millones de pesos en Michoacán. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. A partir de las 8 horas de este martes, los más de 7.800 integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo colocaron las banderas roquinegras en más de 250 dependencias del Gobierno del Estado. En el caso del Gobierno del Estado nos ofrece el 3.5 y el 1.2. Lo que nosotros obviamente pedimos, porque la Asamblea sí nos lo ordenó, fue el 20%. Por determinación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, además de las dependencias de Seguridad y Justicia, seguirán laborando con personal de contrato y de confianza a las oficinas descentralizadas como Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Casa de las Artesanías y DIF, entre otras. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Durante la Semana Santa no se cumplieron las expectativas que se tenían en cuanto a arribo de turistas a Michoacán. La ocupación hotelera bajó 12.5% respecto al año anterior y el sector turístico ha caído en una crisis de la que será difícil recuperarse, afirmaron dirigentes de hoteleros, restauranteros, transportistas, balnearios y comerciantes. Líderes empresariales del sector turístico reunidos en la Canaco Morelia dijeron que el decremento de visitantes se empezó a dar en 2008 y no ha tenido recuperación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Sin plazos ni prórrogas para quien no solicite el subsidio del pago de la tenencia vehicular 2014, el cual vence el 30 de abril, informó el director de ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán, Martín Severo Reina Cuevas. Este programa vence el día 30 de abril del año 2014. Es importante que sepa también la ciudadanía, los contribuyentes, que no existe por el momento ninguna consideración de prórroga a ese plazo. Reina Cuevas destacó que solo podrán gozar de este beneficio los contribuyentes que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias por este concepto. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con la intención de promover una cultura de consumo de la cerveza artesana local, se realizará la tercera edición del Festival Gastro Cervecero los días 26 y 27 de abril en los jardines de Orquiderio de Morelia, con un acceso gratuito. Se esperan 15 mil asistentes y una derrame económica superior a los 13 millones de pesos. Nos da mucho gusto ver cómo la cerveza regional aquí en Michoacán ha crecido muchísimo durante este tiempo para llegar a, comentas, 10 productores michoacanos, que es mucho más de lo que tuvimos en el primer año. Entonces, eso es muy emocionado. Si han venido en años anteriores, saben que hay muy buenas cervezas de aquí y también la oportunidad de probar cervezas de afuera. A la rueda de prensa también asistieron Israel Abraera y Carlos Paniagua, del comité organizador, quienes aseguraron que Michoacán se encuentre entre los cinco estados con mejor calidad en sus cervezas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Conciertos, teatro, callejoneadas y diversos espectáculos integran el programa del primer festival cultural Trapufés, que organizan empresarios locales, del 2 al 4 de mayo en el Pueblo Mágico de Tlalpujagua, a fin de proyectar la riqueza de la región, incrementar la afluencia turística y reactivar la economía del municipio, informó el alcalde Alfredo Muñoz. Este festival es de 2 al 4 de mayo, es una opción y es una propuesta de los prestadores de servicios turísticos de Tlalpujagua, lo cual yo me uno y me sumo a sus trabajos porque estamos incluidos todos en esta sociedad. Para el Tlalpujfest se espera el arribo de 15 mil turistas, con una derrame económica de 4 millones de pesos. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.